Bienvenidos a VIVA SPANISH El perro tiene un hueso Tengo unos vestidos Compré unos pollos Tengo unos buenos amigos Tengo unas blusas rosas No encuentro una bota Mi novio me regaló Unas flores Tengo unos chocolates Comí una dona Hicimos un pastel Ella tuvo un bebé Tengo un amigo simpático Fantástico